¡Suscríbete al canal! Señoras, señores, esto es Barcelona contra Valencia. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Kloss, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Una entrada dura, el árbitro da tiro libre. ¡Lorenzo Insigne! ¡Carroll! Traba, presiona y recupera el balón. La va jugando hacia atrás. Barcelona fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota. A lo largo por arriba. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Es un pase que rompe la defensa. André Gómez. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival. Está demasiado trabado en el medio campo. ¡Lorenzo Insigne! Esto es saque de banda. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Vidal con el centro va. Valencia. Es el equipo con la valla menos vencida en lo que va del torneo. La defensa está en un nivel altísimo. Abre muy bien la defensa con este pase. Pase largo al hueco. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡BARCELONA! Últimamente ha tenido varias desconcentraciones llegando al descanso. Y casi siempre terminaban en goles. Parece que finalmente aprendió la lección. ¡Joao Cancelo! Salva al equipo con el despeje. Gran pase a través de la defensa. Ahí va el pase. Llegará. Está habilitado. A ver qué hace ahora. ¡Atención! Y bueno. Así no. Se acomodó toda la defensa con lo que tardaron en meter ese contraataque. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final, se desesperó. Cambio de frente. Zabaleta. La juega profunda. Lindo pase. A ver qué hace. Enzo Pérez. La juega larga. Zabaleta. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo. En especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. Enzo Pérez intenta un pase al vacío. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Atención. Es una buena posibilidad. Valencia. Confía en la estrategia de su entrenador para ganar hoy. Como lo hizo en el último partido. En una época en la que los técnicos parecen descartables. Es muy bueno que les den el reconocimiento cuando realmente se lo merecen. Carroll. Hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo. Pero la terminó mal. Me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí. Por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio. Los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Quiso irse solito pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Intentan volver a empezar la jugada. André Gómez. Cómo lo enciman permanentemente. No lo dejan ni pensar. Era inevitable, Mariano. La pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye. ¡Qué gol, señores! ¡Por favor! ¡Qué alegría la de estos muchachos! Van por delante en el marcador. Y si todavía hay alguien que no sabe lo que es una volea. Vea esto, por favor. Esto es clase. Esto es calidad. Asombroso. ¡Cuánta habilidad! Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. ¡Atención! Palón hacia atrás y a volver a empezar. Sergio Busquets hace una corrida bárbara por la derecha. ¡Atención! ¡Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada! ¡Atención! ¡Atención! A Àsaque lateral. ¡Atención! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Atención! 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 Guilherme Siqueira La juega larga, cerquita del córner Labra al sector izquierdo, buen pase Barcelona Solo tiene que aguantar unos segundos más Abren bien el balón El centro de Kane Fue un pase muy inteligente Pero la defensa está muy sólida Y no dejaron a nadie libre para que se quede con la pelota Mangala El árbitro mirando su cronómetro Esta es una larga carrera Pito el árbitro y es final Final del encuentro Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa ¿Qué? ¿Qué? Little ح internet Fue muy bien ¡No!